Con todos ustedes, los seres operadores. Buenas noches, qué día más lindo apareció la luna. Hoy toca afimosis, hoy no veo a ninguna. No se me incomode por la galleta ahí. Esa es la gitana que me ha afilado mi turín. Es tan de suerte, amigos, una levantera gorda de cinco palitos ha traído hasta esta simpaticísima localidad. O pueblo, o ciudad, al teleoperador, tu particular cirujano, que lo mismo te cortas a Monserrano, que te cambia de lado las manos. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo y verás! ¡Cuanto te llegue hasta el sentido del purgán! ¡Vamos allá! La, 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 la. Dime en confianza de que te va a operar, que en un segundito yo me bajo el tutorial. Por tanto video ya me está pasando, el acento latino se me está pegando. Me gusta operar, a mi amiga Tarrascoba, me gusta operar, mi amiga Tarrascoba, me gusta A mi amiga Lucrecita me gusta operar, a mi amiga Lizondián me gusta operar, a mi amiga Jofe Juan. Antes de que moja el bisturí, te voy colocando una luz en la nariz, eso que sirve pa' que no me acojone. Me aprendí de chico con el operaciones, a mis amigos de verdad, con lo que había en su casa me apañaba pa' operar. Y les ponía a los más gorditos, un malo, un gástrico, pero deformito. Como siempre me sobraba, me ganaba unos dineros, a mi tío el charnicero le vendía los retos para mí o del puñero. Me gustaba operar a mi amigo Marcelito, me gustaba operar a mi amigo Joselito, me gustaba operar a mi amiguito Juanito. Pero me fui quedando sin amiguito. Pasen y vean al teleoperador, quien necesite un repasito por los bajantes, que coja el numerito de la manita que haya ido en clave. La lalala, la lalala... ¡Aplausos! A mi amigo Diego el otro día estaba cruzando y lo partió un trozo Lo vio venir y se esperó para cruzar Pero resulta que venía otro detrás Se equivocó en lo que siempre me decía Lo de que se pasa solo una vez la vía Contraortodoxa Con mi novia culta ortodosa aunque ella sea muy religiosa Nos linchamos de sesos dos días y por lo tanto va bien la cosa Hay movimientos que traen de su religión Que han mejorado mucho más la relación Hacemos trío todos los días con su prima ¿Quién lo diría que iba a hartarme con mi judía? Ahí, ahí retrasado Yo no sé si llorar o reírme Yo no sé si llorar o reírme Porque Andiluzga ya se separa Por lo visto es que no le cabe dentro del compa los dos la cara Ahora nunca compondrá y nada más Y Andiluzga se piensa en regresar al carnaval Y aunque te pueda resultar extraordinario La I de medio ya graba un disco en solitario Si quieres un ruto de un rainbow, pérate Y si te cruje la cadena, pérate Si a la tiene un bolonbrino, pérate Pero si es por el sábado Espérate, espérate, espérate Tengo una duda muy grande Por nuestra lista de espera Si habrá que esperar el doble Si eres o en el pueblo de espera Y otra duda que yo tengo que te pueda interesar Es si te puesto en la lista a tu niño Pueda le dar Porque a tu niño Cuando le llame Seguro que tiene la próstata fatal Yo no pienso de morirme No es mi intención Hasta que te dé la hora para la operación Que a mí me han dicho que iba a quitar Toda la espera y toda la lista Si así no fuera Ojalá que entonces a mi presidente Juanita se le cogiera Un pueblo izquierdo en un portal Y con la espera Que no fuera al hospital Yo le aconsejo Uno privado Y cuando llegue Que se refuerza Y más le duela Cuando se encuentre El hospital Cerrado Anitta Abregón le dijo a la prensa Que será buena Sus años mola Como mola tanto Por lo bautizo Se lo vendió a la revista Hola Pero las fotos Las pusieron retoca Un photoshop Un rito aquí Un toque allá Con los retoques Creo que se han pasado tela Porque la niña Se ve más vieja Ya que la abuela Con la sociedad de la nieve esa Ya estrelló Con la sociedad de la nieve esa Está todo el mundo en paranoiao De Madrid a Sevilla En el avión Se sentó un chavea Junto a mi lado O de repente Me empezó a dar la meta Con boca y tope Te voy a dar la cajita Espérate que no soquemos Con tus muertos Es que los sanguizabas mutaron Vengan los huesos Si tú quieres un muerto En un huevo Espérate Y si te cruz en la cadena Espérate Si ahora tienes un colombino Espérate Pero si es por esa Espérate 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 ¡Vale! ¡Vale! Muchas gracias Muchas gracias Gracias En San Martín del Tesorillo Aprendí a cortar frenillos Aprendí a cortar frenillos Dentro de la fuñoneta He enseñado a mi chiquillo Por lo que le va sobrando O te hace menudillo Y si no paga Y si no paga Y si no paga Y si no paga En vez de coserte Solo te invadís a mi chiquillo 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 Los lunes para San Lucas Y los martes para Beret Y los miércoles también Los jueves para Lleguina Y los viernes a Trebuena Pero a esos de las doce Ya no cojo más faela Los turrones de los asientos traseros No me digas que tú no quieres ser José Luis López El turronero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Más peor! ¡Más peor! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Utilizamos un ron Utilizamos un ron Lo ponemos combinado Y como el ron es ciego Le pegamos un mefón Lo tengo claro Lo tengo claro Lo tengo claro Lo que molesta más del ron ciego Es el palo Me considero una eminencia Y no tengo un corto de espacio Y luego irbano con gran destreza En mi relación Ha sido un besito total Que hay otros dos Hay cosas que ya no están Lo veo un río Y en el sitio donde están No hemos quedado acá de cumpleaños No hemos quedado acá de cumpleaños No hemos quedado acá de cumpleaños Yo he escuchado otra vez Ya escuchado la idea La idea Pónganme, voy a ir ahí ¡Pito! Oiga, soy mi versátil Ya ve qué pasa En la cirugía soy mi versátil y me considero una eminencia Y no tengo truco corto de espacio y luego irbano con gran destreza Reduzco la luz, yo creo que el magistral habla Reduzco presión, talla, ropa, ideal Reduzco pene, tú dime cómo lo quieren Yo te lo corto y lo reduzco el pedroide Ahora que Ahora que Ahora que Ahora Ahora A ver. No podía ver quién me la chupaba, si tiene un pulpo en un huevo, espérate, y si te cruzó la cadena, espérate, si ahora tiene un golondrino, espérate, pero siempre está, espérate, espérate, espérate.